Música Admítelo, esto no te pasa a ti Lo sueñas, lo deseas Pero no te va a pasar nunca Ellas Son hermanas Y la mamá Que es mejor aún Está en la ducha ¿Y sabes por qué nunca te pasará? Porque eres un macho lleno de prejuicios ¿Lo apruebas Víctor? Víctor es gay Yo soy hetero y somos mejores amigos Marica Exacto, te molestan los gays Pero déjame decirte algo Los gays son lo mejor que nos pudo haber pasado A los heterosexuales Y es por eso que te quiero proponer la alianza Hetero-gay Tenemos por ejemplo a Henry Él es como muchos un macho homofóbico por motivos culturales Que busca ser amado por una mujer Sin ninguna posibilidad, digo Solo mírenlo Hola 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 ¡Qué maricones! De repente, nace una oportunidad para Henry Porque se da cuenta que mientras más gays haya Menos competencia tendrá Así es Porque mientras menos boca Más me toca Más me toca ¡Exacto, campeón! ¡Qué maricones! Aún así hay algunos que mantienen sus prejuicios Por fobias Por reafirmación Por un falso sentido de superioridad o normalidad O simplemente para que el tipo que se viste peyorativamente de mujer en aquellas comedias No pierda su trabajo ¿Y hay más beneficios de esta alianza hetero-gay? Por supuesto Los gays son los mejores asesores de estilo ¡Ay! ¡Qué del putas! No, 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 no No del putas ¡Excelso! ¡El sexo! ¡Excelso! ¡Por eso! ¡El sexo! ¡Párate rato! ¡Ay! Y le refuté diciendo Que su elocuencia excelsera tan efímera Como la petite moth De un cuber El veredicto de un gay pesa mucho en una mujer Y si ese veredicto está a tu favor Discúlpenme, pero tengo que ir al mexitorio Uy Si Harry fuera gay de ley me lo cogería Aprovecha tú Ya ganaste Omeleto, frumado Pero espera Hoy no parece muy feliz saliendo contigo ¡Era golazo del capitán! ¿Estás bien? Sí No, no se nota No las entendemos Y por eso necesitamos un introductor Ella quiere decir que no está bien Traerle a ver el fútbol con tus amigos es aburrido Y eso te hace un cerdo egoísta insensible Que no se preocupa por ella Tira que bonito Bebé Estás muy rica ¡Ay no nene! ¡Qué maricones! Maricón 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 es el que golpea a una mujer El que lanza la piedra y esconde la mano El que huye a Miami con dinero del pueblo Ese es un maricón Y los gays Bueno Los gays son Sócrates Platón Da Vinci Miguel Ángel Oscar Wilde Freddie Mercury Alejandro Magno Saga Agustín William Shakespeare Ian McKellen Federico el Grande Ricardo I Aquiles Marlene Dietrich Andy Warhol Sir Francis Bacon Capote Visconti Y Fassbender Además Tu machote Admítelo Cuando una cucaracha vuela Todos somos maricones ¡Cucaracha! Oye Lucas ¿Y nosotros qué ganamos? La libertad de expresar su amor Sin ser regresados a ver por nadie Que las historias románticas En libros y películas No se limiten a Roma y Julieta Sino que se expandan A Lorena y Andrea O a Juan y Esteban Y lo mejor Es que habría más fiestas Porque los gays Son chéveres Si eres hetero Y conoces a un gay Propone esta alianza Y si no conoces a ninguno Es fácil identificarlos Están camuflados de la homofobia ¿Siguen grabando? Sí ¡Qué maricones! ¡Ey! Chicos Como pocos sabrán Excepción de Rubén Estamos en junio Así que Este mes La empresa se hace Gay Encontrarme 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 Excepción de Rubén ¡Gorda! Estoy enamorada ¿Ya? ¿Cómo es? ¿Cuándo nos presentas? ¿Eres detallista? Tenemos tanto en común Es precioso ¿O sea que ya están amarrados? No, todavía no Recién estamos saliendo ¡Chuta! Todos los hombres Todos son iguales Así que mejor ni te ilusiones No, eres diferente Pero a ver, ¿qué te dijo? Vamos despacio Discusas y drenzules Lo que tenemos es lindo Y no necesitamos títulos Sí, eso me dijo ¡Ya te cagaste! ¿Te cagaste? ¿Te cagaste? Es el típico discurso Para no asumir una relación ¿Será? Tienes que terminar con él Si te dijo todo eso Es porque no le interesas Y solo quiere jugar contigo ¿Tú qué dices? No te conviene, gorda Es verdad Voy a terminar con ese carab... ¿Qué son los novios? ¿Qué? ¿Cómo pasó? Fui a su casa Me paré firme Y con esta cara Le dije Esto ya no va para más ¿Y? Se portó tan lindo Me dio toda la razón Me besó Y rugiéndome las manos Me dijo Me dejas presumir ante el mundo Que tengo la mejor novia que existe ¿Ya te cagaste? ¿Te cagaste? Se cagó No entiendo Es obvio que está contigo Porque la obligaste O sea que no me quiere ¿Qué te va a querer? Más bien te odia Por obligarles a que sean novios ¿Dónde nació? Yo no le obligué Me piqué de forma linda Pero porque le amenazaste En terminar con él Si no, nunca le habrían nacido Y a los hombres Les tiene que nacer Esas cosas Yo creo Que se avergüenza de ti ¿Qué? Hoy ya te presentó A uno de sus amigos O familiares No, no me ha presentado A nadie Anda y termina con él Demuéstrale a ese idiota Que nadie se avergüenza De mi amiga No te conviene Gorda Me da a escuchar Ese hijo de puta Ahora sí Que le tengo Nos comprometimos ¿Qué? Nos vamos a casar No sé qué hacer Soy tan joven A ver, a ver ¿Pero cómo fue? Fue hermosa No saben cómo me propuso matrimonio Se arrodilló en plena Es raro Si los hombres huyen del compromiso A ellos solo les gusta Tirar, tirar, tirar Y no es tú, Gordi Tú eres distinto No, yo también solo quiero tirar Ve No, él nunca ha intentado nada ¿Ves? ¿Ya te cagaste? ¿Te cagaste? Se cagó Porque no te desea No me desea ¿Cómo te va a desear Si es engordado full este mes? Antes de que te quedes virgen Para siempre Mejor anda Y termínale Porque con él Nanay, nanay No te conviene, gorda Ya regresé Tengo una boda que cancela ¡Este hijo de puta! ¡Este cabrón! ¡Estoy embarazada! ¿Pero por qué estás de seis meses Y te acabas de ir hace dos segundos? ¿Por qué el sketch Dura menos de cinco minutos? ¿Y qué te llevé? ¿Y qué te llevé? ¿Pero ya sabes cómo mantener a este bebé? ¿Quién te dejó? ¡No! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡No, no me dejaron! Pero ya le dijiste ¡No, no todavía! ¡Ay, de ley, te lo dejaron! ¡Ya, Clara! No seas tan cruel Hemos sido Tan injustos contigo Y por celos De la linda relación Que tú tienes Perdón Un hijo Siempre es una bendición Y ahora que vas a formar una familia Te deseamos La mayor de las suertes ¿Cierto, chicas? Cierto Terminamos Te dije que no te convenía ¡Gorda! Y por eso me dicen burro No es por tonto Ya, lo dice ¡Mmm! ¡Ay, burro! ¡Te manchaste a mí! ¡Oh, no! Me acaba de hacer el juego del círculo Que cuando lo veo Tiene derecho a darme un hue... ¡Ay, ay, ay, co... ¡Me botan! ¡Me botan! ¡Me botan! ¡Me botan! Disculpe, brother ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cabrón! ¡No seas así! ¿Y esa? La nueva de ventas de segundo piso Uy, en Instagram tiene unas fotos No me jodas, ya le sigues Nos seguimos A ver ¡Eso no se va! ¡Ay! 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 ¡Ya no exageres! ¡No entendí tan fuerte! Es que me hizo un tatuaje ¡Mira! ¡Mmm! ¡Jejejeje! ¡Bájase con todo lo que tengan, carajo! ¡Nunca! Este negocio lo construí con mi familia Y si te vas a llevar algo Tendrás que... ¡Uy! ¡Aló, policía! ¡Acabo de disparar! ¡Aquí se sabe que no hay algo que abandonarse! ¡Por favor! ¿A dónde se fue? ¡No sé! ¡No sé! ¿Pudo ver el asesino? Dígame cómo era ¡Esta es blanca! ¡Se ha gastado la de la cicatriz! Tal vez se veía así... ¡Hue! ¿Qué? Hermano ¡Qué buena broma! ¡Hijo de puto sea! Que nada de esto fue real ¡El disparo sí! ¡Ya, ponte poste! ¡No me toques, chucha! ¡Yo te quería, man! ¡Más que un amigo! ¡Más que un amigo! ¡Como un hermano, ¿no? ¿Eres gay? ¡No! 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 Yo también te quiero No sabía lo que sentí hasta que me dijiste Que no me querías volver a ver Quédate Gracias a valientes activistas El matrimonio igualitario ha sido aprobado en todo el país Dando un ejemplo de avance a toda la región que está cerca de replicar... ¡Lo lograste! Lo logramos ¡Burro! ¿Eh? ¡Oh, por Dios! ¿Esto va a pasar? ¿Te quieres? ¿Casar? ¿Casar? ¿Con...? ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Caíste! O sea que todo fue mentira ¡No nos vamos a casar! ¡Ni verga! ¡Jejeje! 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 ¡El bebé que adopté! ¡Jejeje! 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 Ahora sí te pasaste, mi amor Ese día el burro se fue No sabía que para siempre Permiso 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 Era mi mejor amigo Y dejamos de vernos por una estúpida broma Hoy vengo a pedirle perdón Por todas las veces que Que yo me pase Me lo pidió antes de morir ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Qué pasó? ¿Te hiciste un tatuaje? ¡No! ¡Me vacunaron! Otra vez me toca besarme con el Napo No se supone que tiene que haber una mujer de frente Inclusión Betamax ¿En qué siglo vives? El Napo es gay Pobrecito si le toca besar a una mujer Y además que metí la lengua fuiste tú Ah, es cierto, ¿no? ¡Amigos! ¡Otra vez! ¿Qué quieres Vargas? Estoy jodido Necesito que me ayude Necesitas plata de nuevo O sea, si tienes de una Pero no es eso Me voy a jalar el semestre Si no paso una materia ¿Estudia? No, no es mi estilo Es que no entiendes Mi mamá me dijo que si me jalo este semestre Me corta un huevo Pero ya te jalaste el semestre anterior, ¿no? Por eso Solo me quedé un semestre para jalarme ¡Pobrecito! ¿Qué hacemos? Se me acaba de ocurrir una idea Bueno, en realidad la vine pensando todo el camino Pero lo mejor Es que solo las necesito ustedes dos Seducirán al profesor hasta que caiga en sus redes Vamos a portarnos mal, profe Muy mal Y lo denunciamos por acoso Queda arrestado por acoso Y sin él no existe materia Solucionamos todos mis problemas Y claro, ahí sí empieza lo bueno Y ahora que finalmente estamos solas Vamos a dar rienda suelta a nuestros deseos más pervertidos ¿Quién ordenó pizza? Con extra Extra Salchicha ¡Ulalá! A ver, a ver, a ver Nosotras no vamos a hacer eso Espera, yo sí quiero saber cómo acaba Bueno, tú haz lo que quieras, pero yo no voy a hacer eso Y peor aún, denunciar a un inocente Es que eres idiota Idiota ¿Qué propones tú entonces? Espera, se me acaba de ocurrir una idea ¿Tu profesor tiene perritos? Sí, creo, al menos uno por Ya, verán Yo le llevo a pasear a mi perrita Y casualmente el profe también a su perrito Entonces los perritos se conocen Se ven Y se enamoran Se hacen novios y se casan Y como ahora somos familia Es imposible que me niegue un favor Y le pediría al profe el favor de que te ayude con esa materia Pero Sara, tú no tienes perro Pero eso es parte del plan Vamos a adoptar una mascota Y escogemos la perrita más bonita de este mundo Sara No Tengo una idea Yo sé lo que necesita tu profe para relajarse y hacerte pasar ese semestre Profe, fumemos ¿Fumar qué? ¿Qué pasa después? Betamax ¡Primo! Betamax 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 Lo perdimos Otra vez Ya Tengo clarísimo lo que tenemos que hacer Entran a la clase cogidos de las manos Como la pareja abiertamente homosexual que son ¿Qué? Y como van a ver su amor florecer Ya no te puede hacer jalar de semestre Porque eso sería discriminatorio Aguanta Yo no le voy a besar al napo Y honestamente yo tampoco te besaría El chuche por kef ¿Por qué no me gustas? El chuche por kef No eres gay No porque sea gay significa que voy a revolcarme con cualquiera que tenga pene Así Y... Si te hablo... Así Auxilio Ah, el Vargas también es gay No, no, no soy gay Pero... Si lo fuera... Si me hicieras, ¿no? Verán, yo creo que lo mejor es hacer una marcha Que protestemos contra esta educación caduca Y es hora de erradicar este sistema retrógrada hecho para la edad media Por eso lucharemos por el veganismo Para derrotar al patriarcado y al palocentrismo Y poner fin a la extracción de petróleo ¡Liberen los tibes! Es universidad privada Aquí nadie protesta ¡Malditos oligarcas! O sea... Bien hecho por comunista Vargas ¿Por qué no solo le pides otra oportunidad? El profesor de lo que sé es un humanista convencido Y tú no serías para nada la primera persona a la que perdone Tienes razón, Napa Voy a ir con esta labia maldita que me dio Dios Hablar con mi maestro y decirle que... Que me apoye esta vez Que confía en mí Que si lo hace El próximo semestre seré el mejor estudiante De ley me dice que sí ¡No Vargas! ¡Definitivamente no! ¡Soy gay! ¡Gay! Profe, fumemos ¿Fumar qué? ¡Jajaja! 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 Papás Tengo algo que decirles Soy heterosexual Me gustan los chicos ¡Dios mío! Es tu culpa ¡Tu culpa! ¡Tu culpa! Te dije que ponerle falda y comprarle maquillaje le iba a afectar a la guagua ¡Dale, vamos! ¡Pégale! ¡Una rodilla! ¡Pomple los huevos! Gabriel, mi vida Te acuerdas de las fotos que tienes a las 4 Ya, ¿qué estabas viendo? ¿Yo? ¿Glee? ¿No te encantan las coreografías que arman? Glee Es hetero De ley Ya, pues que entra al closet Closet Hola, más Hola ¿Voy a estar en mi cuarto haciendo veros con la Vivi? Ay amor, este muchacho ya va a cumplir 18 años y no ha traído un solo joven a la casa Pura chica 30 nos equivocamos 30 A ver señores Clínicamente la heterosexualidad no es una normalidad ni tampoco una enfermedad Ustedes no pueden curar a su hija Pero doctor, algo debe haber que hacer Usted puede recomendarnos una clínica de desheterosexualización o algo Miren lo más saludable que pueden hacer Es aceptar y amar a su hija tal y como es A usted se le seca la canoa también, ¿no? Cono mi amor Vamos Un besito para la cámara, ¿verdad? Beso 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 Gracias, los amo Gracias, loco Mi amor Estoy harta de esta doble vida y yo no quiero hacerme pasar por tu asistente Y si te pongo de manager Que lindo que es el amor juvenil Te acuerdas de esas épocas Si este parque hablara Degenerados Que asco Esta juventud va de mal en peor Mija, mija Te quiero presentar una amiguita súper buena gente Guapa y muy talentosa Pasa, Giovanna Hola Las dejo para que se conozcan Te dejé una película Erótica Disfrute Perdón, loca, pero No eres mi tipo Perdón, loco, es que estaba hablando con una amiga Oye, loco Chévere tu look Ya va Es que te ves tan, tan bacho Mierda, no jodas Ay, es que mi vida parece tan heterosexual, ¿verdad? Hasta ya, no soy heterosexual, o sea, puedo ser un poco varonil, pero ya Ay, entonces castígame ese ventre Por eso hoy, acepto Mi heterosexualidad Como un regalo Yo sé que muchos en este mundo no están dispuestos A aceptar nuestra orientación sexual Pero eso estaba clarísimo Qué valiente Pero quiero ser libre Libre de caminar probado De sacar la panza De preferir un perro a un gato Sin que nadie me juzgue Porque soy lo que soy Y eso Nadie Para cualquier Paticia de última hora Gabriel, Gabriel, ¿de qué era su heterosexualidad? La heterosexualidad mata a la familia Dios creó al hombre con hombre y a la mujer con mujer Por favor Es Adán y Evo No es Adán y... Eva Libertad Libertad Mira, qué festejas Esta es la fiesta de la libertad, del respeto y del amor Estamos aquí para hacer de este un mundo más justo, más feliz ¿Qué te enfermas? ¡Patrimonio de los X-Fuor! ¡Lo vamos a lograr! ¡Lo vamos a lograr! ¡Lo vamos a lograr! Medias calzones Todo botado por toda la casa Deja, después recojo No me ofrezca Se te vayan a caer las manos De gana legalizaron esta huevada Si tiene tetas, no tiene culo Si tiene culo, no tiene tetas Si tiene tetas y culo, es fea de cara Si tiene tetas, culo y linda cara, es puta ¡Machista de mierda! Pero si tiene tetas, culo y linda cara, es puta ¿Cómo que cambias, no? ¡La aprendí de ti, zorra! ¡Ah, estúpido! ¡Impésil! Loco, ¿cómo haces, güey? ¿Hacer qué? Se rieron de tu chiste Te dijiste zorra Te diste una nalgada y la Magni se mosqueó ¿Cómo haces, loco? ¡Ay! ¡No es obvio! ¿Qué? Soy gay ¡Ah! ¿Y? Que tenemos nuestros privilegios Mira ¡Gorda! ¡Eres una puta! ¡Puta! Loco Quiero ser como vos ¿Cómo hago? Antes de salir al clóset Hay que renovar el clóset No, no, no Ya me aprieto un poco aquí, oye No importa cómo te sientes, sino cómo te veas Y ahora que te ves bien Tienes que moverte bien 21, 22, 23, 24 Ahora algo importantísimo Tienes que aprender a escucharlas Hola Kika, todo bien mi vida ¿Qué tal, amores? No, todo malo, que es una mierda Todos son una mierda, todos son una mierda Los odio, loco ¿Cómo me puedo hacer eso? O sea, yo ya no aguanto, ¿qué quieres que haga? Que me vaya, que no, que es una mierda, loco No, ya ¿Cómo me puedo hacer eso? Perfecto Espera, gordo Ahora sí Me siento tan orgulloso Ok Un último detalle Déjate ganar en el karaoke ¿En serio? No, pero... Shhh Ahora que salgas del mundo Debes cosechar lo que has sembrado Y ya que sabes escucharlas Eres como su mejor amiga Super lindo Y me hace reír pulpero Ay, no sé si dale chance Toma, linda Con bastante hielo Y al ser su mejor amiga Tienes el poder de eliminar a la competencia Y ahora les puedes insultar con toda confianza Pero eso no es machista Ay, eso es relativo Solamente se aplica Si eres hombre y heterosexual Ay, no me cayó Te odio Ferra Ay, quedaste hermosa, zorra Qué puta eres, amigui Y ahora que sabes mover Te serás el rey de la pista Y ese estilo que has adquirido Te da paz y libre a sus vestidores No sé, a mí como que me gustaba más del otro, ¿sabes? ¿Seguro? Así tú lo avisas Y esto te va a encantar Ellas creen que deshace contigo ¡Es un juego! ¿Vino? Vino, vino, vino Oye Como amigos, ¿verdad? Ay, ¿qué más, pues? Y una vez que ese juego empieza Como amigos, ¿verdad? ¡Claro! No sabes dónde puede terminar Este no era mi plan El mío sí Sí, sí Ajá Así es Por supuesto, será la boda del año Como que se cancela la boda No ha estado embarazada la novia ¿Y si se casan por amor? ¿Aló? Ya no hay amor en estos tiempos Nunca existió Pero tampoco había la maldita unión libre Y el feminismo ¡Disrible! ¡Oremos! ¡Clientes! A menos, Mario, pensé que nos iba a tocar ser funeraria ¿Marcelita? Ya, ya Yo no voy a maquillar muertos Otra vez, no ¡Marcelita! No, otra vez ¡Bienvenidos! ¡Tarán! ¡Qué maravilla! Primera vez que veo que viene solo el novio con el padrino No, 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 no No soy el padrino ¿Hermanos? No ¿Primos? Ojalá que no Padre, hijo A veces le digo papi, pero, pero... No, a ver, yo que no Son gays Mira, ya me di cuenta Y se podrán casar Ha sido legal Malditos progres ¿Y ahora qué va a decir el padre Alberto Cuando se entere que aceptamos esto? El padre Alberto no se fue con el monaguillo No, esa fue el padre costero No te puedo ¡No, no, no, no! No te puedo Si es por el dinero, tenemos buen presupuesto ¿Cuándo es la boda? Fecha Sábado 16 de agosto Ay, qué lindos Hasta dicen iguales amorosos Ay, me da ñañeras ¿Entonces sí van a poder celebrar nuestra boda? Porque fuimos a varios sitios de eventos y... Son bastante prejuiciosos Ustedes no son prejuiciosos, pero... ¡Para nada! ¡Prejuicios ninguno! ¡Uy, yo tengo un montón de amigos, Mari! Diseñadores de moda ¿No? Tienen un gusto divino Ya ven, no hay ningún problema Bueno, bueno Muy bien A ver, para la ceremonia ¿Han pensado tal vez una iglesia? ¿O una peluquería? De hecho, lo queríamos hacer en un jardín ¿Jardín? Ajá Perdón, pero... ¿Quién hace de hombre? ¿Quién hace de mujer? No se dice así, Inés ¿Verdad? Sí, eso Se dice ¿Quién da y quién recibe? No sabía Siempre se aprende algo nuevo cada día Pero es que yo preguntaba por lo del vestido, pues ¿Quién se pone? Yo creo que los dos van a usar cosete Por esto digo Vean Vamos a usar traje los dos Sí, de blanco Porque la ceremonia es de la mañana Verán que el blanco significa pureza Blanco, sí Bien Tema de las damas de honor Ay, a mí me fascina las damas de honor ¿Quiénes van a ser? ¿Mujeres, mujeres? ¿O sus amigos drag queens? ¿Mujeres? ¿Amigas, mujeres? Mujeres Mujeres Amor, amor Sí, sí, ya Sí, ya A ver Hay que pensar ¿Quién reemplaza al niño que lleva los anillos? ¿Por qué? ¿Un perro? ¡Ay, no! ¿A ustedes les gustan los gatitos? ¡Miau! ¡Ya! ¡Qué buena idea! A ver, perdón No entiendo Va a ser un niño el que lleve nuestros anillos Va a ser mi sobrino ¿Va a haber niños en el evento? ¿Y cuando les vea no se va a hacer miau? A ver, nadie se hace gay por ver una muestra de amor normal como esta La verdad, prefiero, mijos, hacer una consulta sobre esto Para eso le llamamos a las chicas pro vida Así nos aseguramos, nada más Pero bueno, sea niño o enano No sé cómo quieran que se vista Con un terno lindo O tal vez algún traje de marinerito Mire, señor No, no, de hecho, yo hice un diseño Ah, hizo su propio dibujito Yo me encargo Ya Bien, después de la ceremonia ¿Lanzamos palomas o mariposas? ¡Madre! ¡Ya pues! Usted es una persona horrible que basa su vida en estereotipos ¡Ya le pasa! ¡Andate mariposas! Mariposas Bien La recepción ¿Quieren en un salón o en un sauna? El niño Salón La música Marzalupcial lo lo comía ¡Vals! ¿No es cierto? Vals Les ponemos un vals Y luego le ponemos esa canción que dice Estoy saliendo ¡Con un chapón! ¡Daluncato! ¡A mi yo! ¡Ya! ¡No estamos pidiendo nada extraordinario! ¡Sólo queremos ser felices como el resto! ¡Tan difícil es de entender! Lo haremos por nuestra cuenta, ¿sí? No, no, no Perdón La verdad, no quería ofenderles Disculpen, es que Nosotros somos de una generación A la que le cuesta comprender todo esto Pero estamos aprendiendo Y vamos a ser mejores Yo les prometo Vamos a organizar la mejor boda del año Entonces, la fiesta Sin mora loca Ay, bájate con todo Ya, ok Pero no me haga daño, ¿ya? Tenga No, no aguanta Aquí está muy piteado Van a sospechar Dame la mano Primero salúdame ¿Qué? Salúdame Eso, este pana Este pana Y ahora sí tenga ¡Aguanta! ¡Huy lámpara! Ven, ven Camina conmigo ¿A dónde? Ya, señor Vea, déjeme ir Tenga, ¿sí? Tenga Aguanta, no es el momento Me llévame a tomar algo ¿Qué? Que me lleves a tomar algo Hasta el pana Hasta el pana Vea, le juro que es lo único que tengo ¡No! ¿Qué no? No hay mucha gente viendo Lleva marcina ¿Qué? ¿A dónde? ¡Ahí! ¡Cine! Hasta el pan, hasta el pano Bienvenida por mí, capullo Por voy a moler a orde a ti Oye, ya tenga todo Déjeme ir, por favor ¡Aguanta! Ven a sospechar Yo voy de fiesta ¿De fiesta? ¿Qué me lleves de fiesta? Hasta el pan, hasta el pano ¡Oye, ya me puedes robar! ¿Qué? ¡Que si ya me puedes robar! ¡Ya me quiero ir! ¡No, no, no! ¡Mucha gente! ¡Preséntame a tus papás! ¿Qué? ¡A mis papás! ¡Sí! ¡A tus papás! ¡Haz de espana! ¡Haz de espana! ¡Ya, ya, ya! Eh, ma, pa, él es Wilmer Hay un gusto, joven ¿Y se conocen hace mucho tiempo? Ajá, sí Oye, loco ¿Ya? No, loco Un chavisaje Pídeme la mano ¿Cómo? ¿Qué me pidas la mano, loco? ¡Hazte el novio! ¡Hazte el novio! Marco ¿Aceptas a Wilmer Como tu legítimo esposo En la salud y enfermedad Hasta que la muerte Lo separe? Díjese, loco Hasta el esposo Hasta el esposo Acepto Ahora sí No, hay mucha gente Llévame a la luna de miel ¡Luna de miel! Ya, loco Róbame ¿Qué más quieres de mí? No Todavía nos pueden ver Es muy sospechoso Hazme tuyo Hazme tuyo Ya, pero no te demores tanto, ¿ya? ¿Qué leyes así eres, Madri? ¿Te acordaste, mi amor? Solo quería decirte Que después de todos estos años Al fin tengo la confianza para decirte ¡Bájate con todo, hijo de puta! ¿De qué? ¡La perra es de tus amigas! ¡La única perra es tu mamá! Señor Disculpe ¿Puede tomarnos una foto, por favor? ¡Claro! Gracias Sí, puede pararse un poquito más atrás para que salga el cartel Hoy estamos inaugurando el negocio Es nuestro primer día de trabajo y hay que inmortalizarlo Interesante ¿Qué cosa? Los nombres no están en orden alfabético Eso revela la jerarquía inconsciente que gobierna esta relación Pérez debe de ser el más influyente Quien toma las decisiones El macho alfa El macho alfa No nada de eso Pérez me imagino Un gusto Sí, pero no tiene nada que ver Decidimos echarlo a la suerte, eso es todo ¿Y quién propuso esa solución? Pero yo solo quería que tengamos igualdad de oportunidades Una decisión bastante sabia Hay que dar al más débil la oportunidad justa de resaltar ¿Resaltar? ¿Como que débil? Al recibir todos los halagos y el crédito El líder debe de compensar de cierta manera al subordinado Me ofende que tú has sido así ¡Pero yo no dije nada! ¡Claro! Porque me especialicé en derecho ambiental Entonces soy menos que tú ¡Gran abogado de negocios! ¡Ah claro! Porque fue salvando tortugas Que logramos pagar esta oficina ¿verdad? ¡Por lo menos tengo conciencia moral! ¡Abogado lame billetes! ¿Y dónde quedó esa conciencia cuando intentaste tirarte a mi novia? ¡Borracho lame culo! Típica actitud del subordinado que intenta sabotear o desplazar al líder ¡Ah! Por eso te reuniste a solas con los socios la semana pasada ¿verdad? ¡Ah! ¿Y cómo sabías de eso ah? El alfa siempre sospecha de sus seguidores Y es más que seguro que tiene a la secretaria siguiendo ¡Rosita! ¡Ay mira ya! No pasó nada de eso Me enteré cuando fui a visitar a los socios esa tarde En un intento por marcar territorio dentro del despacho ¿verdad? ¡Sabía que no debía confiar en ti! ¡Confiar! ¡Si eres tú el que quiere sabotearme! ¡Espera! 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 ¡Hemos sido amigos desde el colegio! ¡Compañeros en la universidad! ¡Sobre vivido a los exámenes, a las borracheras! ¡Yo! ¡Admiro! ¡La especialidad que elegiste! ¡Quieres hacer de este mundo un lugar mejor! ¡Y admiro tu capacidad de hacer negocios! ¡Fuiste tú quien sacó adelante este entendimiento! ¡Bonito! Esto no es solo una sociedad Es una amistad verdadera Y una excelente manera de sublimar los deseos de homosexuales que sienten el uno por el otro ¡Suscríbete al canal!